Hola amigos de Territorio VIP, el día de hoy los saludos del Hotel Armenia, en donde el doctor Fabio Olmedo Palacios dará la inauguración a su Fundación Liderazgo y Gestión aquí en el Eje Cafetero. El pasado 15 de julio del presente año se llevó a cabo en las instalaciones del Hotel Armenia la inauguración a la Fundación Liderazgo y Gestión en el Departamento del Quindío, la cual estuvo dirigida por su presidente Fabio Olmedo Palacio Valencia, quien nos habló acerca del proyecto y los beneficios que éste traería para el departamento. Doctor, cuéntenos acerca de la Fundación. ¿Qué es la Fundación? La Fundación nosotros la concebimos como una plataforma, es un sitio donde pueden llegar, y no estoy hablando tecnológica, es un sitio donde puede llegar mucha gente que tenga ideas, que tengan sueños, que tengan ganas de hacer cosas por el Departamento del Quindío, nosotros somos el vehículo para eso. Esta velada estuvo acompañada por el invitado de honor Nuredín Califa, embajador del Reino de Marruecos en Colombia, Ecuador y Panamá. Igualmente, asistió el gobernador del Departamento del Quindío, Carlos Eduardo Osorio Buriticá. La apertura de este evento estuvo acompañada por la canción llamada El Quindío, interpretada por los niños integrantes al Cuyabrito de Oro, y para finalizar la noche, el tenor Diego Alejandro deleitó a los invitados con su voz. Este evento tuvo una gran asistencia por parte de los ciudadanos, algunos de ellos nos dieron su opinión. Bueno, amigos de Territorio VIP, en ese momento me encuentro con Santiago Mora Martínez, él es un ciudadano de aquí, de Armenia, Quindío. Santiago, cuéntanos cómo te enteraste de este evento. Me enteré del evento de una invitación del doctor Fabio Olmedo, que la hizo a mi padre y a mí. ¿Qué piensas de la fundación? Parece muy interesante porque es una causa social que tiene como fin, precisamente, ayudar a la reinserción de los ciudadanos después del conflicto. ¿Cuáles son sus expectativas de este evento? Bueno, las expectativas, como todo lo de Fabio Olmedo, primero es una gran organización que la estamos viendo, y lo de Fabio Olmedo, como en su emprenderismo, en su liderazgo, sé que siempre lleva una buena ruta, y que va por el camino de mejorar siempre y de llegar a cumplir las metas que él se propone. Para finalizar, el presidente de la fundación, Fabio Olmedo Palacio, dio un saludo a todos los televidentes de Territorio VIP. La Fundación Liderazgo y Gestión también es Territorio VIP. Bueno, amigos de Territorio VIP, eso fue todo por el día de hoy. Los invitamos a que nos sigan viendo por el canal 931 de Claro Televisión, porque el emprendimiento también es Territorio VIP. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.